Luis para atrás Espera, espera Falta Bueno, pues termina el partido con esa foto de familia Aquí en el centro de la cancha del Pedro Delgado En este partido tan espectacular Que hemos vivido entre Inter, Movistar y el Betis Le hemos dado las gracias al ING por venir Ha ganado el Inter 3-2 Al Betis que llegaba con esa ventaja de 0-2 Al descanso Vamos a escuchar también a Daniel Sacristán Al presidente de Seguridad